Un film sobre un hombre comité, chido, que es considerado uno de los fotógrafos más inteligentes y más importantes de nuestro tiempo, pero no se encaja el cliché. Y el acto de explotación de la angustia y la miseria con fines de exposición. Entiendo que el trabajo propone una discusión que requiere de una investigación muy exigente sobre el pensamiento moderno.